hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy vamos a hacer esta cajita en forma de libro para comenzar vamos a ocupar cartón una regla y una pluma o un lápiz y en este caso mi libro yo lo hice de 18 centímetros por 22 después le hice un centímetro un centímetro y un centímetro esto es para ver dónde vamos a colocar otras piezas de estas vamos a ocupar dos y las vamos a recortar deben de quedar parejas y aquí es como les digo dónde van a ir estas piezas aquí yo estoy midiendo para ver de qué tan ancho los quiero yo los hice de 4 centímetros de ancho y así es como van a ir pegados yo no puedo yo los voy a poner con silicón así es como nos debe de quedar y ahora voy a ocupar diurex y voy a tratar de forrar todo todas estas partes también la otra tapita y nos va a quedar armado de esta manera también voy a poner aquí para que pueda abrir y cerrar fácilmente y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También vamos a poner por la parte de adentro y bueno ya casi para finalizar vamos a decorar. En este caso yo voy a ocupar tantito pegamento y le voy a aplicar aquí, voy a tomar este papel que es delgadito que sirve para los regalos y lo voy a poner de esta manera, así arrugadito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todo lo que yo quiero que vaya forrado así, aquí ya es como tú prefieras decorarlo, así es como les digo. Ahora voy a pintar, aquí dejé estas partes porque aquí iba de color blanco, pero ahora voy a pintar el papel arrugado en color café. También pinto por la parte de adentro y aquí solamente voy a poner, como les digo, mi decorador. En este caso yo ocupé algunas monedas, este es un mapa que quiero que se vea muy poco y también una llave y en la parte de abajito le puse una cadenita. Todo lo que es la cadena, la llave y las monedas las voy a pintar en color dorado. Con una esponja también voy a dar unos pequeños toques de color dorado y los voy a, voy a barrer el color también para que no se vea así mucho. No se te olvide también si quieres hacer esto por la parte de adentro. Y ahora solo falta pintar lo que vendría siendo las hojas, esas van en color blanco y le puedes dar unos pequeños toques en color grisecito para simular las hojas de tu libro. Y bueno, este es el resultado final, espero te haya gustado, nos vemos en un siguiente video. Cuídate mucho, que estés muy bien, te mando besitos. Bye bye.